Música Ahí tienen a Giselle, ella no sabe a qué hora estoy filmando, aquí estamos el cumpleaños de no sé quién, no me acuerdo ahora el nombre de la niña, pero mira a ella como está, con su cerveza en la mano, en su guaracha, el cumpleaños a la vela, es el cumpleaños de la hija de este que está aquí, de este personaje, de este personaje, es mi hermano, 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 es mi hermano. Oye prima, 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 mira Jojito grabando con tres hombres, mira Jojito grabando con tres hombres, después que quieren que tienen una descarada, que tienen una perversa, Jojito no pero la gente que te ve no cree eso, la gente que te ve no cree eso, la gente que te ve no cree una descarada, que te guste el blanco fuerte ese, Jojito por favor no ponga eso en YouTube, lo que más te guicadillan en感覺 No sé quién o Jejito, Porque esto perfecto 実情 es familia perfecto extraordinarily muy especial Mira para YouTube miren qué es la mala tierra hostia Él es el marido si es proteína Este es marido de mi otra prima Pero mira, aquí hay muchos videos como esas cosas Pero aquí hay un tipo que no sé qué pasa aquí, macias es un novio, un camión ahí, se le mete el pie Entonces ir aquí a meterle guapería a las familias y esas cosas. Está escondido, está escondido. ¡Ojito! Bueno, usalo, que tú vas. Oye, qué guay, Romero. Ponlo ahí en la cámara, se le ponen en la cámara. Qué guay, la. Qué guay. Yo maté gente en Irán. Él es marín, caballero. Mira, aquí está el chatuaje, no está el chatuaje. No, pero enséñalo, enséñalo. Enséñalo el chatuaje, enséñalo el chatuaje. Él es marín, caballero, él es marín. Él es marí con todo. Él es marín, caballero, él es marín, él es marín. Ya, marín, marín, marín nada más, marín. Dale, lo veo entonces.